muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y bienvenidos al capítulo 31 de Hollow Knight como veis estamos aquí en sendero verde vamos a comenzar una nueva zona que son los acantilados abulladores así que ya estáis siguiéndome venga vamos a comenzar zona que tenemos sin explorar vamos bastante bien ahora mismo de nivel y demás así que vamos a ver que nos encontramos vale por aquí no hay nada vale mucho cuidado aquí con las prisas que no pase con Mami vale aquí cuidado vale no pasa nada pequeña emboscada que abre este tajillo vale aquí para empezar tenemos el amuleto corazas de Valdur ya tenemos un amuletillo más vale y vamos a ver qué es lo que hace vale la coraza no es indestructible y se hará engañico si absorbe demasiado daño proteja su portador con una dura coraza mientras concentra armas vale esto es para tener unos segundos de invencibilidad mientras nos estamos curando por aquí estoy escuchando una larva vale ya la veo por ahí vale y la tachamos ya tenemos también la larvita de la zona vale cuidado que nos pase como a mí vale antes de dejarme caer vamos a ver qué tenemos por aquí vale por aquí llegamos a la acantilada de holladores vale y tenemos también una raíz susurrante vamos a empezar por esto vale por aquí abajo vale ya que estamos conseguimos también un ídolo del rey importante para vender vale como veis por aquí no podemos hacer nada así que vamos a curarnos y vamos a proseguir cogiendo esta esencia vale aquí ya le hemos dado vamos a hacer un ídolo eso vale ahora iremos por ahí vale por aquí está también cógnifes que ahora hablaremos con él vale ese huequecito que hemos abierto vale vamos a ver vale hay bastante esencia por lo que veo por aquí vale por aquí ya cambia de zona vale por aquí también hay vale ese era justo el último casualidad hemos terminado al lado de cógnifes vale le compramos al mapa por 75 vale antes de seguir avanzando quiero bajar para ubicarme un poquito a ver si encuentro lo que habíamos abierto vale vamos a interactuar con esta piedra vale aquí tenemos un diario del errante como estáis viendo enseño la ubicación más o menos a ver que hay por aquí vale otra sala secreta vale el cadáver de un gran insecto vale pues ahora mismo no podemos hacer nada más en esta habitación vale esto si no me equivoco creo que está relacionado con el dlc de la compañía green que es una de las linternas que tenemos que encender así que bueno como ya lo tenemos hecho lo dejamos ya iremos haciendo el resto de la burra 2 2 me 2 2 2 3 2 vale creo que este ha sido el atajo que hemos abierto, no ando muy seguro bueno, por suerte vamos bastante bien de nivel vale, el banco está más arriba vale, ves que tenemos aquí, soy Gorr vale, Gorr es uno de los guerreros oníricos pero ahora mismo no lo vamos a retar porque quiero hacerlo todo en un vídeo de hecho tenemos por aquí el banquito cerca vale, voy a entrar aquí, ves que tenemos vale, este es el banco a ver que más tenemos por aquí vale, la raíz susurrante la tachamos también vale, vamos a aprender también aquí un nuevo arte del aguijón vale, corte, ciclón ahora lo vamos a probar así podemos probarlo aquí vale, tenemos que pulsar cuadrado y luego abajo o arriba y soltar, vale, es bastante fácil de hacer vale, aparte del jefe que tenemos por aquí pendiente nos queda una cosilla más que hacer que es el verdadero motivo por el que hemos venido aquí porque nos va a hacer falta para la siguiente zona pero vale, a ver si doy con el sitio vale, por aquí llegaríamos a boca sucia si no me equivoco pero quiero ir a otro sitio a otro sitio vale, aquí habitación secretilla para un poquito de geo vale, me hace un pequeño cortecillo y ahora nos vemos hasta ahora vale, ya estoy por aquí como estáis viendo estamos al lado de cógnifer y si no me equivoco el camino a seguir es por aquí vamos a conseguir otro amuletillo que nos va a venir bastante bien vale, esto me da sensación de que hay algún tipo de pared para romper vamos con cuidadito bueno, este ya se suicida solo vale, sí creo que vamos bien por estos pétalos que se ven aquí de color azul así que vamos a seguir ascendiendo mira que chulada, chicos vale, pues todo esto para conseguir la bendición de Johnny así lo vemos por aquí vale, esto básicamente es para tener más corazón azul es de esa vía vida que ya os digo que nos va a venir muy bien para la siguiente zona bueno, ahora para salir vamos a hacer el mismo camino pero a la inversa vale, este suelo se rompe y como veis era el atajillo del principio creo que estaba diciendo vale, ahora vamos a ir hacia arriba de nuevo vale, aquí tenemos el guerrero onírico vale, por aquí si no me equivoco creo que llegamos a boca sucia vamos a salir de duda en breve efectivamente automáticamente nos deja aquí si utilizamos el poder aunque bueno podemos volver a subir y bueno ya tiraremos un resto vale he caído más o menos cerca del banco ni calculado descender vamos a ver qué tenemos aquí vale, aquí está el light vamos a ver qué nos dice vale vale gloria del maestro de los aguijones vale como estáis viendo es otro amuleto aumenta el dominio del arte del aguijón del portador lo que le permite concentrar su poder más rápido y desatar el arte antes así que nos llevamos otro amuletillo a ver si nos vuelve a decir algo más vale ya no tienen nada más para mí vale 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 nada más por aquí como estáis viendo está nuestro amigo Zote con Breta de su gloriosa batalla fina poquillo fantasmón nuestro amigo Zote ahora como veis ya no hay fotos nuestras sino de Zote vamos a descender un momento a ver qué nos encontramos bueno aquí hay una estatua de Zote que creo que podemos pelear contra él aunque no ando muy seguro vale vale no era mi intención entrar aquí a pelar pero bueno y menos con la muleta que tenemos bueno de hecho me va a matar bueno hemos muerto no era lo planeado no era lo planeado entrar aquí pero bueno no pasa nada como era un sueño esto ya lo haremos más adelante así que vamos a salir de aquí tampoco hemos venido preparados ni con la muleta ni nada por el estilo a la vez que nos dice nuestra amiga Breta vale no nos cuenta nada más por lo que vemos vale esto pertenece a lo del DLC pero no lo vamos a hacer aún así que me voy a sentar aquí os voy a enseñar el mapa de los cantilados aulladores que como veis lo tenemos completo a excepción del guerrero onírico y si no me equivoco más adelante iremos al nido de ciervo así que bueno vamos a dejar aquí este capitulillo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego conmigo conmigo conmigo